Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Zenran Cabra New Link y el día de hoy vamos a echarle un vistazo a las habilidades de las nuevas cartas Dual Festival por un lado tendríamos a la hermosísima Icaruga y por otro lado a la hermosísima Yomi, ¿vale? sin duda alguna, por lo menos a nivel ilustrativo, son guapísimas, son hermosísimas primero que todo si hablamos de Icaruga, de verdad, que es que el arte es una cosa de locos está muy bien, el traje es muy pero que muy bonito, así que muy bonita por el tema artístico pero vamos a ver qué tan potente es, ¿vale? Icaruga es estilo Jan de color rojo del bando de las buenas y podría ingresar a tres categorías la de espadas, que sería la nueva categoría que ha ingresado al juego, pelo largo y negro y la de Super Secret in Pop Book Rank, que si no recuerdo mal, está la de el grupo de Asuka y el grupo de Homura corregirme si me equivoco porque ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, son buenas categorías y entran muchas pero que muchas personajes, ¿vale? Tema tributos, tendríamos vida de 3380, ataque de 3600, muy buena, bueno, demasiado buen ataque, miedo me da defensa de 1000, tampoco es que sea muy buena defensa, pero ya vimos que el ataque está muy alto y velocidad, amigo mío, velocidad de 288, es que es perfecta, o sea, aparte de que es muy bonita es muy rápida, eso me jode mucho porque me encantaría tenerla, pero bueno, dejando eso de lado vamos a pasar a lo importante, ¿vale? La Nimpo nos dice, causa un daño extraordinario a un enemigo y el tiempo de enfriamiento o el tiempo de recarga es pequeño, por lo tanto lo recarga muchas veces, ¿vale? Eso sí, antes de continuar tener en cuenta que como son cartas que han salido junto con una invasión, obviamente van a estar destinadas 100% a hacer mucho daño dentro del evento o dentro del combate de invasión, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Esto para PvP no está mal realmente, si logras acabar con un enemigo sería espectacular, pero no tengo ni idea, ¿vale? Para Farmeo es una mierda, o sea, 100% para Farmeo es una mierda También puede ser muy interesante para el tema de la Raid, porque claro, no buscamos hacer mucho daño pero sí eliminar al enemigo lo más rápido posible antes de que nos destroce la vida a nosotros así que también puede ser muy interesante dentro de esa modalidad Luego tendríamos la Secret de Nimpo que nos dice, causa un daño tremendo a un enemigo y aparte de eso también es bajo costo, por lo tanto, se va a recargar muy rápido, ¿vale? La Secret de Nimpo Dual nos dice, causa el máximo de daño a un enemigo y solo se puede activar con su compañera Yomi Si le damos al más, obviamente nos va a mostrar un poquito pues cuáles son todas las cartas de Yomi que si están dentro del equipo junto con esta Icaruga van a poder activar esta Secret de Nimpo Dual, ¿vale? Son un montonazo de cartas, hay un par por ahí que son festival, otras no son festival así que está bastante, bastante bien la selección de cartas ¿Qué pasa? Me hubiera gustado más que fuera daño super máximo Esto hubiera sido una locura porque es que tiene 3600 de ataque y con daño super máximo hubiera sido una locura hubiera sido un total destrozo dentro de la invasión pero está muy bien, causa un máximo de daño prácticamente va escalando, tiene Extraordinario, luego Tremendo y luego Máximo entonces claro, va escalando el tema de su daño a medida que va mejorando su habilidad entonces me gusta mucho, está muy bien me da miedo un poquito el tema de las pasivas porque como se aumente mucho el daño, esto va a ser una locura pero bueno, la habilidad de Líder Icaruga nos dice aumenta el poder de ataque del estilo Jang en un 60% y la segunda nos dice que aumenta el poder de ataque del Bando de las Buenas si no estoy mal, en un 60% por lo tanto, si ella va con su habilidad de Líder tendría ataque más 120% lo cual está bastante bien porque tiene demasiado, demasiado ataque, ¿vale? Ahora pasaríamos al tema de sus pasivas que aquí es donde más miedo tengo porque como se aumente mucho el daño esta señorita va a reventar muchísimo pero bueno, la primera pasiva nos dice cuando tu fuerza física es del 70% o superior o más que prácticamente la fuerza física en la vida el poder de ataque aumentarán un 120% bueno, bueno, bueno esta pasiva va destinada 100% a una invasión porque si la colocas dentro del PvP o dentro de una raid lo más probable es que te partan la madre, ¿vale? eso es lo más probable entonces la pasiva la perderías pero más 120% en todo momento dentro de un evento de invasión es una locura y es mucho daño porque es que causas daño extraordinario, tremendo y máximo si logras hacer la secret ninpo dual entonces está muy bien la pasiva obviamente como decía al principio están destinadas para el tema de las invasiones así que hay que tenerlo muy en cuenta pero la pasiva está muy bien y me gusta mucho la segunda pasiva nos dice que el poder de ataque del estilo Jack aumenta en un 200% cuando se activa la secret ninpo vale, 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 esto es lo de killer vale, vale les voy a explicar cómo funciona la pasiva, ¿vale? por si alguien no lo ha entendido cuando tú te estás enfrentando a un enemigo que sea estilo Jack o sea, que sea color rojo y activas la secret ninpo con Icaruga esa secret ninpo va a tener un incremento de ataque del más 200% es una locura es mucho daño y si aparte estás en una invasión con el más 120% son 320% de daño es una puta locura es una puta locura está muy bien me gusta mucho sí que es verdad que aquí yo tengo una pequeña duda de las personas que hayan jugado mucho más al juego que yo obviamente me gustaría a ver si me la pueden aclarar porque es que dice secret ninpo no secret ninpo dual entonces yo creo claro, claro yo creo que si activas la secret ninpo dual con Yomi esta pasiva no debería activarse si activas la secret ninpo sin antes activar la secret ninpo de Yomi para que no se active esa secret ninpo dual en teoría esa pasiva sí debería activarse ¿no? funciona de esa manera corregirme si me equivoco porque claro si no me diría secret ninpo y secret ninpo combinada pero solo me dice secret ninpo entonces quiero creer que que la pasiva es para para la secret ninpo que causa daño tremendo no el daño máximo corregirme si me equivoco pero yo lo debería por ese lado ya si causas más 200% de daño con la secret ninpo dual es una puta locura o sea es una ida de olla totalmente porque es mucho daño es exageradamente mucho daño pero bueno ya os digo no sé exactamente cómo funciona ¿vale? la última pasiva nos dice cuando se activa la ninpo se asegura amigo mío cuando se activa la ninpo se asegura de realizar ninpo nuevamente ostras está muy bien demasiado demasiado bien obviamente es un DPS un DPS 100% para invasión o sea es una locura es una barbaridad causa mucho daño sus pasivas son para que haga mucho más daño aún así sí que es verdad sí que es verdad que si te estás enfrentando a una invasión en donde el boss el jefe no es estilo yang ¿vale? pues vas a perder la segunda pasiva en teoría vas a perder la segunda pasiva pero aún así tendrás la primera que es un ataque más 120% y si activas la secret ninpo dual ya que activarías los enlaces con Yomi que me imagino que tiene que tener muchos pues obviamente vas a pegar más fuerte así que obviamente se agradece pero 100% DPS muy buena exageradamente buena para invasiones y me ha gustado mucho ¿vale? me jode mucho que no me haya salido eso sí pero bueno en tema de enlaces tiene 1, 2, 3, 4 tiene 5 links tras del hecho bueno, bueno, bueno el primero ataque más 10% con sus compañeras de la academia Hanzo el segundo ataque más 50% con algunas cartas de Yomi incluyendo a la nueva ojo cuidado que es que es que es una locura es que es una ida de olla totalmente luego tendríamos el tercero ataque más 50% con una Katsura ¿y esta cuál es? a la de Shinobi Tenshin el brillo del dragón ataque más 50% pues mira este link me gusta mucho de admitirlo porque es como muy exclusivo ¿sabes? si tienes a Ikaruga iba a decir que pena a Katsuragi Shinobi Tenshin y la colocas dentro del equipo con esta Ikaruga ese link de más 50% de ataque se puede ver muy bien la verdad así que me gusta mucho luego tendríamos ataque más 30% con algunas cartas de Yomi y de Murakumo ¿y por qué? héroe de Tugurios no sé exactamente qué significa pero bueno con cartas con algunas cartas no todas de Yomi y con algunas cartas de Murakumo lo cual también está bastante bien porque entra por ahí la LR así que 10 de 10 y por último tendríamos ataque más 50% obviamente como no que sí con la hermosísima carta de Yomi que sería la nueva carta ¿vale? en la número 4 Yomi tiene 4 cartas festival ¿en serio? porque es que dice festival de los pechos grandes 4 tiene Sinovitensin claro es que la Sinovitensin no sé si se cataloga como una festival en sí porque es Sinovitensin no estoy muy seguro pero si tiene tantas cartas vaya locura ¿no? pero bueno ¿cuánto le haría la página? 10 de 10 100% obviamente porque es una santísima barbaridad ahora vamos a pasar a lo que sería la carta de Yomi que si soy sincero me gusta muchísimo más en tema ilustrativo artístico traje es preciosa es demasiado bonita esta carta es exageradamente hermosa ¿vale? ya sea en estado base como con su Zenran Awaken es una barbaridad ¿vale? Yomi también es estilo Jan color rojo en este caso del bando de las malas porque es de los Cuidado de un carmesí de Homura y entraría en las categorías de Super Secrets Ninpo Book Run que ya os digo creo que es la de donde entran todas las compañeras de Asuka y todas las compañeras de Homura como tal ¿vale? y por último tendríamos la categoría de espadas que obviamente es la nueva categoría y ya las habíamos mencionado la anterior vez el tema de las personajes que entraban dentro de ellas embargo ahoritica espero que no se me olvide mostrar el tema de la categoría para que vuelvan a ver todo el tema de las personajes ¿vale? en tema de atributos tendríamos vida de 3430 ataque de 3430 defensa de 1060 aquí ya podremos ver que Yomi es un poquito más defensiva y velocidad de 287 que tampoco está nada mal pero ya que estamos no te costaba colocar a las dos con 288 que eso hubiera sido una maravilla pero bueno dejando eso de lado como decía ahoritica lo importante es lo que viene a continuación la ninpo nos dice daña a todos los enemigos amigo mío es que esto siempre lo digo y sé que soy un pesado pero es que esto a mí ya me enamora porque cada vez que golpean a todos los enemigos a mí me gusta mucho porque eso significa que las voy a utilizar mucho con el tema de farmeo por lo tanto la carta va a estar de titular en mi equipo pero bueno dejando eso de lado continuemos dice daña a todos los enemigos y aumenta la cantidad de estrellos consecutivos de todos los aliados en un 100% durante 3 turnos y el tiempo de enfriamiento es pequeño por lo tanto se recarga bastante rápido la ninpo está muy bien está muy bien y me hubiera gustado mucho que me hubiera salido porque soy de los que utiliza mucho a naraku o a lala si no estoy mal que tienen como este efecto dentro de la ninpo que sirve un poquito más para soportear dentro de la invasión sino que simplemente ayudan a soportear un poquito el tema de los combos para que todo el equipo en general logra hacer más daño vale entonces ya os digo me hubiera encantado que me hubiera salido porque la ninpo es demasiado demasiado buena para el tema de la invasión vale la secret de ninpo nos dice causa un daño extraordinario a un enemigo y reduce el poder de defensa de ese enemigo en un 50% durante 3 turnos o sea que está bastante bien porque tú entras le bajas la defensa con Yomi y luego haces la secret ninpo dual con Ikaruga y vas a reventar a ese jefe en la invasión es que es una locura está muy bien pensado la verdad dice además aumenta la tasa de consenso ¿cómo? ¿cómo? aquí ya me violaste la cabeza además aumenta la tasa de consenso de todos los aliados en un 50% durante 3 turnos y es bajo costo uy 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 me van a disculpar lo siento muchísimo pero no sé que es consenso aumenta la tasa de consenso podrían ser los críticos si está mal traducido no creo ni de coña que sean los críticos la tasa de consenso puede ser que tenga que ver algo también con el tema de los destellos consecutivos con el tema de los combos de todos los aliados en un 50% claro es que por lo que tengo entendido la nimpo funcionaría que con el tema de los destellos consecutivos lo que hace es que obviamente todos al golpear aumenten el combo mucho más de lo que lo harían de base ¿sabes? pero el consenso no sé que es el consenso lo siento muchísimo si alguien me lo puede explicar mejor se lo agradezco de todo corazón obviamente en los comentarios por si de pronto hay alguien igual que yo que no se entera muy bien de qué es esto del consenso pues podamos leer el comentario y saber exactamente cómo funciona y de verdad disculparme lo siento mucho pero es que no sé qué es consenso lo siento muchísimo pero bueno la verdad es que la nimpo y la segre están bastante bien obviamente más que todo para soportear el hecho de que los DPS que llevas dentro del equipo vayan a hacer la mayor cantidad de daño posible contra ese jefe tema de la habilidad de líder nos dice aumenta el poder de ataque de la nueva categoría de espada en un 170% está bastante bien ya os digo que ahorita si no se me olvida pasaremos a echarle un vistazo al tema de las personajes o de las cartas que pueden ingresar a dicha categoría porque tiene que ser una barbaridad esta nueva categoría ¿vale? las pasivas que imagino que también serán para soportear ya lo veremos la primera nos dice aumenta el indicador secreto en un 30% al comienzo de la wave ah bueno esto está muy bien creo que es la primera vez que lo han colocado ¿no? uy 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 es que claro mi memoria es muy mala es muy vaga entonces no recuerdo todas las cartas ahora mismo que he visto ¿vale? de las que he hablado esto de que al comienzo de la wave se los intento explicar es que si se han fijado cuando entran a un combate les va a aparecer arriba a la izquierda wave 1 wave 2 o wave 3 ¿vale? que es lo que suele tener un combate un escenario un nivel llámalo como quieras ¿vale? ¿qué pasa? que cada vez que entre a una wave o sea al comienzo de la batalla va a tener la secret ninpo si 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 la secret ninpo porque dice secreto va a tener el 30% de la secret ninpo ya cargada ¿vale? cuando ingrese a la wave número 2 ya va a tener mínimo mínimo si no ha golpeado o no la han golpeado mínimo el 60% de la secret ninpo cargada por lo tanto ¿vale? por lo tanto cuando entre a la wave número 3 que es cuando está el jefe el boss el tocho los enemigos más potentes va a tener mínimo como decía anteriormente si ella no ha golpeado o no la han golpeado mínimo un 90% de la secret ninpo cargada entonces es una locura está muy bien claro porque entras haces secret ninpo activas los efectos de su secret ninpo y luego la empiezas a reventar es una locura está muy bien esta pasiva ¿eh? muy porque muy bien esta pasiva me gusta mucho luego tendríamos la segunda pasiva que nos dice si tienes 5 aliados como siempre digo me imagino yo con vida aún dentro del equipo tu poder de ataque aumentará en un 100% bueno esta realmente no está nada mal es como para ayudarle un poquito más a Yomi a que realice la mayor cantidad de daño posible ya que pues no está destinada para ello entonces que pueda hacer ese 100% realmente no está nada mal y es más viéndola para pvp ya que con la ninpo golpea a todos los enemigos no está mal porque a ver si te golpean de primera si te matan a alguien está jodido porque la pasiva se desactiva pero si te golpean y aún no te matan a ninguno y tú golpeas con Yomi pues ya golpeas con un más 100% de ataque así que está muy bien y la última pasiva nos dice aumento del 30% en el poder de ataque de la categoría de la organización principal de espada amigo mío a ver voy a intentar explicarlo como yo lo entiendo vale esto quiere decir que todos aquellos personajes si que vayan dentro de la categoría de espada y estén dentro del equipo van a tener de por sí un incremento de ataque del más 30% de gratis no simplemente por ir dentro con este personaje dentro del equipo está muy bien porque claro si te llevas toda la categoría completo pues cada una de las compañeras va a tener ataque incrementado en más 30% de base el primer enlace sería de ataque más 10% con sus compañeras del escuadrón carmesí de Homura vale por ahí estaría mi hermosa Hikage luego tendríamos el segundo que es ataque más 50% con quien ah bueno con algunas cartas de Icaruga entra también por ahí algunas gratuitas la LR así que está bastante bien y obviamente la nueva ataque más 50% el tercero ataque más 30% con algunas cartas de Icaruga y con algunas cartas de Murakumo de verdad este link tampoco lo entiendo Murakumo porque Murakumo que ha pasado con Murakumo es que claro yo tampoco sé el trasfondo de cada una de las personajes o la historia de cada una de las personajes pero deben tener algo en común quiero creer yo para hacer ese link con Murakumo y por último ataque más 50% obviamente con la nueva carta de Icaruga para que esa DPS reviente como es debido vale así que está bastante bastante bien no sé exactamente cuánta nota le vaya a nadar 10 de 10 así que bueno realmente no es tan mal ya os digo Icaruga DPS 100% Yomi un poquito más support para el tema de invasión fuera de invasión ya no la vería más que todo por el tema de la NIMPO ya os digo a ver yo me la llevaría 100% si la tuviera yo obviamente para Farmer y para PVP porque me gusta mucho o sea Yomi es una persona que a mí me gusta mucho por el grupo al que pertenece entonces lo utilizaría 100% pero si somos sinceros en tema de daños para el PVP de pronto o lo que provoca con su NIMPO no es lo más útil vale porque buscamos más que todo paralizar congelar ponernos escudos o que repita NIMPO de pronto con la pasiva como lo hace ticaruga o algo así por el estilo pero realmente no tiene nada de eso entonces para el PVP yo la utilizaría porque soy un psicópata y me gustaría utilizarla pero no sería lo más recomendado así que eso sería prácticamente todo por el tema de las dos cartas ya por último vamos a ir y me meto a otras categorías que soy muy pendejo de verdad creo que aquí me mandan todo el listado si no estoy mal espero no cagarla la última categoría que han ingresado sería esta así que ahora sí la abrimos nos esperamos un poquillo esto ya carga más rápido obviamente porque ya estoy en las categorías los pinches anuncios algunos son demasiado asquerosos por lo menos este bueno este ya no tanto pero el anterior sí pero bueno por aquí tendríamos uy 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 me toca tener mucho cuidado con los anuncios uy me toca tener mucho cuidado con los anuncios vamos a dejarlo por ahí las personajes que ingresarían dentro de esta categoría de espada serían cartas de Asuka cartas de Icaruga de Homura de Yomi de Miyabi de Yuyaki de Kumi de Mai de Leo y de Toki vale así que si tiene alguna de estas cartas y les ha logrado salir lo que sería la carta de Yomi vale de verdad disculpadme porque me he quedado pilladísimo con lo del anuncio y si tienen como tal la carta de Yomi que es la nueva líder de categoría y la única por el momento pues obviamente van a poder organizar lo que sería un buen equipo de esta categoría vale así que nada dejo el video para acá espero les haya gustado disculpadme muchísimo por el tema de los anuncios no me lo esperaba para nada y nada un saludito para todos muchísima suerte para todos y van a seguir sumoniendo al banner obviamente porque las cartas están guapísimas ya alguien me mostró por Twitter que sacó la carta de Yomi si no recuerdo mal con un dupe espero no cagarla es que es más le salió Yomi la nueva Yomi obviamente con un dupe le salió una carta y le salió otra Yomi como de año nuevo chino una cosa así muy rara pero mis felicitaciones mis 10 porque está muy guapísima y está bastante bien así que nada dejo el video por acá un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós